Buenos días y amigos, el momento cumple este concurso y solicitará el 2013 y es un aplauso fuerte para Ana Karen Ramona Martín Ella viene con todos los 12, mis hermanos en nuestra fraternidad municipal se le va a coronar en este momento ¿Ves a porras para Ana Karen? ¡Una, dos, tres! ¡Sin Luz, arriba! ¡Hin Luz, arriba, go более! ¡Halabido, palados, para Chin Luz, unos! ¡Para Next! ¡Para Next! Gracias a las abases Felicidades a nuestra Miss Cultural 2015. Un aplauso fuerte para nuestra reina. Y en este momento se le va a colocar también la banda que la representa como Miss Cultural 2013. Un aplauso fuerte para que reciben las manos de nuestra presidencia fiscal, la reina de Pequeco, la reina de Pequeco, la reina de Pequeco, la reina de Pequeco, la reina de Pequeco. Quiero que nos acompañen a los votos de los invitados. Gracias.